muy buenas tardes bienvenidos un día más al canal bueno y tenemos noticias noticias bastante bastante interesantes o sea ojo está la cosa está la cosa que arde aunque bitcoin esté bajando estamos dentro de un pullback que ahora vamos a ver qué es y por qué y que también ha producido también seguir con seguir con la bajada a pesar de meter de perder ciertas zonas que son interesantes pero bueno decía aristóteles que la democracia tuvo su origen en la creencia de que siendo los hombres iguales en cierto aspecto lo serían en todo creo que ostras aquí hay que razonar bastante en la creencia de que siendo los hombres iguales en cierto aspecto lo son en todo y esto se dijo hace tropecientos mil años es tremendo pero bueno es lo que tenemos con el mundo bien y sobre yo sigo atacando a la ley que han hecho está de los youtubers siguiente que al final ha hecho para controlar a los youtubers sobre todo lo grande porque los pequeños unos pringados aquí y demás pero hay gente que tiene mucha influencia son influencias de esos y decía jorge gonzález informar al igual que quejarse sin proponer una solución no sólo es necio sino inútil ahí lo dejo se lo podían aplicar en el congreso de los diputados absolutamente todos los partidos sin excepción ninguna comenzamos suscríbete y dale a la campanita hoy nos vamos tú de gel hoy nos vamos tú de gel pues eso bueno aquí está la noticia noticiosa notición coinbase sube un 40 por ciento algo más vale tras anunciar su acuerdo con black rock hace 34 años yo decía incluso menos también los que lleváis tiempo en el canal y los que siempre lo sabéis que bitcoin acabaría siendo controlado porque acabaría siendo controlado que no no pero está descentralizado los cojones están descentralizados bitcoin no lo está pegado no lo está prácticamente o por no decir ninguna cripto en realidad está hiper mega controlado y más por los grandes ahora ya está black rock ya es el control total vale ya estaba evidentemente prestado en el mercado tc over the counter por deport por la izquierda por detrás no como dicen en cuba pero en este caso allá lo tenemos en el mercado frontal un y no se ha cortado ni un pelo black rock se ha ido directamente a un coin base wow 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 que ha pasado entonces con las acciones pues que se han disparado y han dejado un gap en la apertura con la noticia que está pasando porque el mercado cripto bitcoin joder dice están para arriba del taxa cerró en positivo hasta el ibex si no me equivoco hacerlo también de positivo jodó y tenemos como tenemos el ese pequeñitos en positivo y nosotros estamos más rojos que la hostia pues sí porque tenemos este gap que seguramente va a venir a cerrarlo aquí en la misma 20 y luego ya volverá a rebotar coin base y con coin base todo el mercado decir ahora estamos al revés estamos al revés no con base porque bitcoin sube baja sube y baja sino que está subiendo y bajando el mercado cripto en sí porque coin base baja vamos a ver hasta qué punto y vamos a ver bitcoin que nos dice que nos cuenta y que podemos ver bueno tened en cuenta que mañana pasa algo importante y a pesar de los pesares de que mucha gente está diciendo que 25.000 para mañana yo os digo que para mañana como mucho 24.000 porque pues muy sencillo aquí tenemos como están esas opciones put y col y col y típico mira fijaros las barras que tenemos de equilibrio vale el max pain price está en 23.000 el máximo por precio máximo dolor está 23.000 para esas opciones sobre todo para los put entonces vamos a fijarnos en algo el mirar las barras veis la barras las moradas son los put las verdes son las col col hacia arriba put para abajo vale te mete un put nietazo y te tiro bajo pues eso fijaros que estas dos barras tienen un cierto equilibrio aunque ganan las put está dos igual ganan las put está dos igual 23.000 llegan las put y fijaros como en 23.500 ya empiezan a ganar las call vale y más o menos está el equilibrio ahí vale 23 500 aproximadamente vale el equilibrio que significa que están igualadas vale entonces ya aquí ya gana un poquito la col entonces entiendo que el equilibrio rondará los 23 400 tenemos que tener en cuenta que el punto de equilibrio posiblemente sea el punto de cierre de mañana vale o bueno a por lo menos a media mañana rondará esa zona para no hacerse daño porque tienen el precio máximo dolor entonces ese esos 23.000 ese precio de máximo dolor que hay ahí de media de término medio vale cuidado esto es la media eso es como un imán para el precio entonces tiende a irse a ese punto que quiere decir esto que hoy que ha bajado bitcoin hemos estado en 22 mil y pico 22 mil y poco más bien después vamos ahora tendrá a ir hacia ese hacia ese precio después sí que es cierto que tenemos un montón de opciones hasta la zona de 25 mil fijaros que no hay put apenas aquí no están cubiertos con put aquí tampoco en 24 500 en 24 mil hay algo vale fijaros cómo crecen las call hay un montón de dinero 200 millones aquí en en 25 mil es una pasta y bueno pues puede ser que tengamos nos ayuden y ese punto de las opciones digan hacia arriba esperamos que el punto de máximo dolor 23 mil recordarlo vale importante vamos a ver cómo está bitcoin en este momento y si realmente estamos yendo paz bueno recuperando 22 600 hemos caído hasta los 22 400 y empezando intentando empezar a recuperar hacia la zona de 23 que como os he dicho va a hacer de imán por el tema de opciones no hay mucho que decir decir ahora mismo estamos a la espera de qué pasa con coinbase que se empieza a confirmar todo y así es como este mercado loco pues va a moverse pero está loco y nos gusta que esté loco nos apasiona que esté lo que porque si no estaríamos en otro mercado bien qué pasa con la dominancia bitcoin pues que nuevamente vuelve a caer y si por fin a ver si es verdad que hoy cierra por debajo de los 41 87 esta línea moradita que tengo aquí vale que viene de estos cierres de diciembre del 21 y termina de caer hacia donde yo creo que va a caer vale que es la zona de 41 y tenemos la zona intermedia en 40 y medio que bueno pues estaría bastante bien esto que hace que ayude a las altcoins a partir de los 40 30 y 40 y medio 30 30 yo no me fiaría mucho porque puede ser un punto de rebote de la dominancia si empieza a subir la dominancia habrá días que bitcoin baje días que bitcoin sube pero las altcoins contra el bitcoin se van a meter una castaña importante vale entonces tenerlo muy en cuenta yo para mí ahora mismo no es momento nuevamente de estar en altcoins contra bitcoin si queréis estar en altcoins contra el dólar y demás bueno pero yo empezaría a quitarme las de encima vale recordar que cuando bajamos aquí os lo dije lo mismo en enero avisé bueno avisé en diciembre de que yo llamé que las quitaba todas y de hecho me las quité quitando dos tonterías que son tonterías con lo cual no me hacen ningún daño y compraba oro vale en esta caída que hay aquí vale esta caída del 8 de diciembre de hecho el día 9 de diciembre el día de esta de esta caída justo este punto os invito a ver ese vídeo en el cual os decía la caída que venía de bitcoin a la media de 200 bla 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 esto el resto ya es historia que ya lo conocéis así que no lo vamos a repetir porque si no aburro y ya sé que es aburro bastante así que bueno mucho ojo con las altcoins vale vamos qué pasa con el títer recuperando es como poquito a poquito un 2 3 4 5 6 días de su vida el de paradinha y 6 días de su vida la dominancia el títer si el títer gana es porque bitcoin cae bitcoin y si en general el mercado en completo vale hoy que ha pasado pues que el mercado convicto impide un 0 37 de momento y sin bitcoin está planito en el 0 0 4 que decir que hay altcoins que todavía están ahí chupando están yendo donde tenían que ir donde buscábamos oro chicos la media de 50 ya la estamos pasando fijaros qué bonito qué bien está el oro ya os dije la vale la operación de futuros la cerraré y vuelvo a repetir y avisarlo en torno a la media de 100 que luego se puede ir para arriba me da igual yo lo que quiero escoger ese beneficio y utilizarlo para otras cosas y operación cerrada de momento no está nada mal la recuperación que llevamos con el o desde los 1.680 de mínima ya estamos en 1.780 100 dólares eso es una auténtica burrada en el oro y lo que nos prenda queda por ver ya veremos una vez que llegamos a esta línea de tendencia a la media de 100 que hago después posteriormente a lo mejor si hay una pasada a la media 200 un pullback depende de cómo se comporte ya ver si volveré a entrar si volverá a no entrar a mi hijo y por qué vas a vender a esto ahora si quieres que luego puede crecer porque es que me da igual al precio que esté a yo busco un diferencial me digo al comprarlo en mil y buscarle un 10% para los 1.100 o comprarlo en 2000 y buscarle un 10% a los 2.200 si va a subirlo que más me da un 10% de mil dólares que inviertas es un 10% hoy mañana y pasado y al precio que esté el valor que esté no importa entonces no os metáis en el tengo que comprar barato tengo que comprar tengo fomo voy detrás de él ahora tengo food y tengo miedo que no que no buscar el punto de equilibrio en el que entrar y sobre todo el equilibrio de aquí bien qué pasa con las altcoins bueno vamos a ir a ganadoras perdedoras para no enrollarme demasiado que es verano y tenéis que disfrutar de la fresca que tenemos fuera no puede disfrutar del paseito fresquito bien 49 y medio por ciento los cortos de bitcoin vemos que está rompiendo la cuña que teníamos vale optis y se nos va al 50 por ciento del canal en el que hemos estado trabajando puede ser que llegue y pase o puede ser que llega aquí y se nos vaya para abajo ya veremos a ver esto va a depender mucho del mercado mañana ese mercado de opciones saber qué narices va a pasar es momento quizás creo de tener cuidado y el fin de semana ojito porque puede venir una volatilidad tremenda así que tenemos a los cortos que son los ganadores 40 tenemos flow que ganó un 38 25 ha estado más arriba a la media de 100 recordáis que estos días hemos estado diciendo el esquema que es pues que vayan a por la media decir una vez que llegan a la media de 100 hacer banderita y después a por la media de 200 esperemos que ese esquema se siga cumpliendo hacia la media de 200 pienso que se podrá cumplir bueno p de expert un 12 69 igual veis media de 100 a la partida de aquí le va a tocar guerrear banderita luchar no es fácil evidentemente si alguien nos ha dicho que esto era un mercado fácil no lo es melos 10 78 está en otra batalla completamente distinta fijaros el volumen que está acumulando en la zona nada que ver con el volumen de salida etcétera del mercado o sea si se está acumulando de esta manera aquí es acumulación aquí hizo la distribución vale ya que está acumulando una barbaridad atentos porque la explosión que puede dar melos es importante de momento está con la media de 100 de 50 perdón pegándose la media de 200 no le ha salido porque todavía es muy jovencito no la sale el segundo diente y está solamente con la de 100 con los paletos ahí pues a eso está a eso está jugando que también está bastante bien chile que está haciendo banderita después de esta subida está haciendo una banderita a para ir a atacar la media 200 veis como chile ya tiene avanzado en otros esquemas de las anteriores altcoins que hemos visto están guerreando con la media de 100 tienen que pasarla hacer el pulgar y luego ir a atacar la media 200 y harán banderita hasta que intenten pasarlo y llegar a una zona de soporte anterior que sea ahora una resistencia entonces chile de este doble suelo que hizo aquí vale está ahora mismo más o menos en esa zona haciendo la banderita para intentar seguir su camino bastante bien lo ha hecho pero ya no es tiempo de chile vale ya a mi modo de ver ya ese tiempo ya ha pasado que todavía va a meter un último punch si eso es sólo yo lo creo lo tengo en mi pensamiento pero ya estamos en una zona que estamos llegando a la sobre compra importante ya es un movimiento importante hay otras opciones que hemos estado viendo anteriormente que yo creo que son un poquito mejores en jim coin peleándose media de 100 a ver si hiciera ya por encima de ella y puede ir a por el siguiente episodio en tu pantalla a por la media de 200 vale phantom phantom fijaros que a pesar de cuidado por los que tenéis solana yo solana esperaría un poquito si queréis comprar todas las cosas que están pasando con solana no son ni medio normales se está viendo un robo por todos lados ya sabéis que hay un exploit por ahí dando errores y sobre todo con monedos phantom sin embargo phantom no se ha visto no se ha visto afectado para nada el valor es solana porque el error no es tan fanto está en está en solana y mientras no consigan solucionar ese paz que tienen ahí van a seguir robándole dinero a la gente si tenéis solana bloquear lo que sea yo que sé no sé no sé qué decir yo como no tengo pues no tengo ningún problema en ese aspecto ya te ha tenido hace años problemas con otras y ya aprendía a guardar donde en una cual es fría punto me da igual la que sea una cual es fría te voy a enseñar alguna que otra aparte de por qué no hay vida más allá del ledger que lo sepáis bien entonces bueno phantom no le ha afectado está en una zona de acumulación en el momento que rompa la media de 100 seguramente nos iremos a este máximo que relativo anterior que tenemos aquí en la zona de 0 51 96 aproximadamente eso que significa en porcentaje pues en porcentaje significa un 44 por ciento que yo sé a ver yo entiendo que un 44 por ciento para vosotros no es mucho pero para un servidor que va de 10 15 20 por ciento es pues como que yo estaría contento con un 44 si veis que es poco pues no sé iros a que sea así va una mierda de esas yo que sé bien en definitiva el mercado está moviéndose bnb 309 pavetes sigue subiendo te está teniendo una escalada muy importante pero vuelvo a lo de siempre veis el esquema que han tenido todas bnb ya pasó a la media de 100 hizo su pullback y ahora está yendo por la media de 200 le queda el último impulso si entonces hasta los 330 seguramente la estaríamos viendo no me enrollo más con las altcoins que si no me decís que os digo poco y hablo mucho pues vamos a terminar con bitcoin que está intentando hacer una vela de cuatro horas fea de narices no me gusta por debajo de la media de 100 puede ser que tengamos o respetemos la línea de tendencia que estamos marcando tenemos aquí una confluencia con esta línea ascendente no toque aquí toque aquí toque aquí vale y tenemos confluencia con la línea descendente vale nos hace una unión de confluencias en 22 mil 300 sería muy buen punto de parada y con mechas inclusive pudiendo llegar a la media de 200 que nos va a hacer de soporte dinámico que ya lo ha hecho vale aquí en el momento que la pasamos ya le hemos testeado testeamos 200 nos fuimos para arriba pues podemos volver a testear la un poquito más arriba y no pasaría absolutamente nada esperemos eso es lo que estamos buscando que no nos haga techo techo y se nos venga otra vez a la parte inferior a la zona de 19.600 que si se nos viniese ahí tampoco pasa nada es decir sería una muy buena oportunidad pero que no es el plan con el que estamos trabajando y ya me jodería ya os lo digo yo para que veáis que no siempre todo es bonito en fin chicos chicas no os digo más invertir como siempre con mucha cautela guardar un poquito de liquidez y que la paciencia os acompañe chao chao y Gracias por ver el video.